Hace seis meses hubo, por lo menos, que IDEA está preparando su tradicional coloquio anual que se inaugura esta noche en Mar del Plata, es el número 55 consecutivo, con un título, creo que pensado para otro contexto, a los hechos. La intención de los ejecutivos de IDEA, que es una entidad que agrupa a empresarios de todo tamaño, sector, actividad, no es una entidad gremial, era plantearle a los candidatos a presidente, diez días antes de las elecciones, cuáles eran las reformas que habría que llevar a cabo en la Argentina para que la economía vuelva a crecer y con eso sea el punto de partida para resolver otros problemas. No hay más que ver cómo está estructurado el coloquio para darse cuenta que está en intención. Mirá los temas, los cuatro ejes que se van a abordar con muchos expositores de distintas actividades, incluso varios sindicalistas que van a estar esta noche mismo en el escenario, como en el caso de Héctor Daed, pero también va a estar Gerardo Martínez, Hugo Yasky, etc. Uno es la calidad institucional de la Argentina, especialmente de la justicia, las causas que no terminan nunca con sentencia. Otro es la inclusión social, un tema que, bueno, definido antes de que se conociera que la pobreza superó el 35%, pero que hace décadas que afecta por lo menos a uno de cada tres argentinos. Otro es la educación, que tiene que ver con la inclusión social. Si no es una educación, especialmente para los sectores con menos acceso a educación de calidad, no vas a poder cerrar la brecha de desigualdad que hay hoy en la Argentina. Y finalmente, uno que fue retocadito, ahora se llama desarrollo económico competitivo, porque inicialmente se iba a dividir en dos partes que sí iban a estar incluidas, que es el marco tributario y el marco laboral de la economía. Lo que dicen los empresarios argentinos, de idea, que con el actual nivel de impuestos, la economía no es competitiva y encima hay convenios colectivos que tienen 40 años de antigüedad, no han sido modificados, hay nuevas actividades que no están comprendidas, están en un limbo jurídico. Y bueno, de todos estos temas se iban a hablar al menos con los tres candidatos más votados en las PASO. La novedad, cómo se devaluó este coloquio, es que ayer se conoció que Alberto Fernández, que nunca confirmó la asistencia, bueno, confirmó su inasistencia. Y Mauricio Macri, que iba a hablar casi como local, diría, dentro de ese auditorio, al menos en los principios de empresarios, de toda la libertad que sea posible y todo el Estado que sea necesario, digamos así, dijo que va a hablar desde corriente de una videoconferencia. ¿Esto qué significa? Que tanto Alberto Fernández como Macri privilegiaron el cierre de sus campañas y los votos que puedan sacar de último momento o consolidar para no perder. Ahora, de manera que va a estar la baña únicamente. Y no sé si va a haber gente de los equipos de Alberto Fernández, que te diría que muchos de los 900 inscriptos deben haberlo hecho para... No solo semblantear, sino encontrarse en un pasillo, intercambiar tarjetas, arreglar entrevistas como pasa en estos casos. Así que, lamentablemente, queda devaluado de ahí el título, frente a una perspectiva que, ojo, tiene doble sentido este título. Ayer decíamos que si la Argentina no endereza la economía, pero ya apenas arranca el gobierno con un plan, quien gane, quien gane, con un plan creíble que ponga la economía otra vez en funcionamiento, el riesgo es enorme porque al tener cortado el crédito y tener déficit fiscal, vas a tener que emitir, y la emisión termina haciéndose al dólar en la Argentina y una emisión que se va al dólar, terminan de evaluaciones hechas por el mercado, como la de 2018, cuyas secuelas todavía tuvieron varios capítulos, los tenemos por delante. Así que puede ser muy importante conseguir el voto, pero también la expectativa empresaria es un valor ineludible en cualquier plan económico. Si vos no te creen o un plan arranca sin suficiente confianza, no funciona. Y acá creo que los candidatos más votados están perdiendo una oportunidad.